Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la artista barranquillera Shakira es catalogada como una de las cantantes más polifacéticas que hay en el mundo de la música. Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable. Shakira Isabel Mebarak Ripoll o simplemente Shakira ha dominado la escena musical latina desde la década de los 90. Su amalgama de pop, rock y ritmos tradicionales ha generado un estilo inigualable que ha enamorado a aficionados de todas las edades y de diferentes partes del mundo. Su talento para componer letras emotivas y melodías contagiosas le ha valido innumerables galardones, incluidos varios premios Grammy. Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial. Mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria. Su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional. Todos sus fans estamos a la expectativa de su nuevo álbum, que verá la luz en muy poco tiempo. Bueno, se ha filtrado una información y es que la cantante nacida en Barranquilla sacará no solo un álbum, sino dos, el volumen 1 y el volumen 2, ya que el ejecutivo de Sony Music Latin, Afo Verde, sugiere que más de un álbum podría estar en camino este año. Comentó en una reciente entrevista en Billboard que los álbumes podrían estar en camino este año, que estos son la apuesta para impulsar aún más el impulso de Sony Music en el año 2024. Afo Verde también confirmó que las colaboraciones que hizo Shakira con artistas masculinos son parte de la estrategia de la empresa Sony Music para presentarlos a nivel mundial a través de Shakira, lo que significa que están explotando a Shakira para promocionar su empresa. ¿Qué piensas de esta nueva noticia? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas de esta nueva noticia? ¿Qué piensas de esta nueva noticia? ¿Qué piensas de esta nueva noticia? Gracias por ver el video.